Yeko on the beat Ya estoy viendo muertos, estoy kikiando por las percos Maptize, todos los diablos en hielo Cronón de millones con el paybone y veneno Son 70 canas y más kayaking Me pegué con pressure y ponen parking Viviendo del punto de la mesa y de los tecos Después de pisarte en la Durango, la rapeo Cojurí esquima, si no hay prer palín uso aquafina Un bice pendejo de pastillas Saliendo de la disco los diablos con 30 cortas Todos metemos mano, la ganga no quiere escorta Los flow están buscándome, están detrás de mí, lleven las placas Lalo siempre encima, el bolsillo está lleno de paga No me ofrezcan pali que me pongo problemático Baby, un man del pin que los secuestro y va palático Bitches llora en torres, Maptize con Slater, this is cold game Me pegué por Philly, cabrones, me ven y corren Baby, un man del pin que los secuestro y va palático ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy loco, secuestrado a un cantante Ya Me pegué por Philly, cabrones, me ven y corren Que se estrellen por ataque pánico Cabrón, esto es bien rápido Quiero ver sangre for satánico Siempre en todos mis postos son fanáticos Lo que hay en pulpo con los caimanes La sombrilla Lo que gala en tu madre, cabrón Musiqueque Están debajo de la voz en rato Me llego Bichos de los ritmos Los diablos 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 Los diablos